Estoy mirando, digo, se te ve fin, yo estoy mirando a ver. A ver. Sí, señor, eh. Está perfecto, el cabrón. Pero estás con unas abdominales genéticas y... Genética y el buen vino. El buen vino. No te acuerdo. El vino, si te lo bebes muy a gusto, hay un estudio muy reciente que dice que no engorda nada. Que no engorda. Si te lo bebes muy a gusto. Claro. Solo es muy a gusto. Si te lo bebes así, ya engorda. Pero ahora te metes de vez en cuando algún donus, alguna caracola. No. Nada. Te prometo que en la alimentación, durante tantos años, claro, prohibiéndome tantas cosas, yo creo que el hábito ese me lo he... Lo sigo manteniendo. Hay que tener cuidado con la pasta. Aquí han venido algunos tenistas que después de retirarse seguían comiendo lo mismo y venían como cebollas.